Estamos con Nerma y Sneijder. Supuestamente hay 20 personas que pidieron entrar a la serie. Ninguno se comunicó hoy en el servidor. Así que disfruten de la serie. ¿20? Me salve. ¿Qué? ¿20? ¿Quién es? Hola, Fearmaker. ¿Quién es? Cam. No, K. La novia de Cam. La chica del servidor de Cam. Poppy. Kat. Voy a iniciar directo y digo que tengo visita, ¿vale? Si necesitan algo me van comentando, chicos, ¿vale? Ah, pero vas a iniciar directo como tal. Habita más rato cuando no tenga visita, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Voy a ir a jugar a unas visitas aquí en el lobby y demás, ¿vale? Lo tanto. Vale, vale. Bueno, chicos, la idea es hacer un survival en base a factions. Como tal, si tienen alguna pregunta, pregúntenle a Enma o a mí. Si estamos los dos, el servidor que vamos a estar jugando en el Discord es el que tienen abajo en el título del directo. Oh, en el mío también, puede ser. Exacto. Vamos a estar transmitiendo tanto en Facebook, Enma, como yo en Twitch. Y todos los que quieran entrar en Facebook, en Twitch. No. Y ya a esta altura me la pela. Si él pronuncia la plataforma roja ahí también. Bueno, el tema, todos los que quieran entrar o entran al Discord y tratan de conseguir rango de alguna forma, no sé cuál, no sé cómo, o se suscriben al canal de Twitch. O si no, los de YouTube, veremos, veremos cómo entran los de YouTube. Vale, y yo voy a decir una cosa nomás. ¿Puedo entrar en la serie? Entran al servidor, a uno de los dos servidores y no entran. La idea sería que puedan hablar con los de su equipo o con quienes vayan a intentar hacer equipo. ¿Vale? No voy a decir que no se pueda hacer, o sea, teóricamente no está pedido a esta teletrampa. Pueden traicionar, pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. De hecho, si traicionan mucho mejor. Exacto. En un futuro, supuestamente vamos a poner una taberna y cosas, así que el tráiler me lo ahorro. Voy a ponerme a hacer unas cosas y me hago unas pillas mientras tanto y te quitar regreso, chicas. Exacto. Deseas la suerte, amados. Gracias. Por cierto, voy a ir contigo y con Arkan. No sé si el Nader quiere ir contigo, la verdad. O sea, esperemos a que entre gente para hacer las facciones. Yo mientras tanto estoy degradando esto, no sé. Vale. Me pongo inicial, porque ya sabes que voy con Arkan, entonces para que estemos los tres o los cuatro y nada, para que seamos un equipo grande. Sí, yo diría que... Bueno, ahí mismo. ¡No! Espera, ya he visto y calvo. Hola, Santimón2628, ¿todo bien? Bueno, eso, chicos. Vamos a iniciar matando unas vacas, unos cerdos. Snedder se fue por su... ¿Hace cuánto que estás en el servidor, Snedder? No. Gracias, Santimón. ¿Todo lo de Minecraft abierto? No. Bueno, media hora por ahí. Vale, media hora. La idea del servidor es hacer lo que uno quiera hasta donde uno llegue, pero tampoco traigardear, así que las normas no las voy a poner yo, las voy a poner Enma. Yo a lo mucho moderaré y me empañaré a los que toquen las pelotas demasiado y rompan las reglas, que después lo discutiremos con Enma y la publicaremos en el servidor de Discord. Snape, dice Santi que los saludes, tú en específico, es el único que está en este momento en el chat. Ah, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Santi? Me manda la familia, los nietos, los hijos. Por cierto, los que estén en el directo, los que estén viendo, díganme cómo se escucha. A ver, porque supuestamente la bandeja de sonidos la estuve corrigiendo. Bueno, se escucha bien, normal, decente. ¿Qué vamos a hacer? El servidor, Enma me dijo que tenía por lo menos 4 gigas de RAM, más o menos, 4. 4, sí. 4 gigas de RAM. Puedo hacer grajas de hierro. Lo que les íbamos a pedir, chicos. ¿Más RAM? No, no necesito más RAM, pero no se tienen que pasar de verga los que entran en cuanto a las construcciones y a los mecanismos de restos, porque si no, los van a vender. Así que eso. Todo el que quiera entrar a la serie, vaya y pídalo en el servidor de Discord. O si no, suscríbanse a los canales o de Twitch o de Facebook Gaming en el canal de Enma. Enma. ¿Dónde están los diamantes? De hecho, no escuché que era ningún nombre, por eso no lo dije yo. No dijo Enma, se trabó. Y Pukizo. Che, macho, necesito. Esta va a ser mi primera casa. Lo voy a pasar bien, me lo voy a pasar Kuki. Este se va a llamar Alejandro. Hola Alejandro, ¿todo bien? Alejandro tiene bufandita, chicos. Alejandro tiene inodoro, chicos. Y le cerramos la puerta a Alejandro. Che, yo no tenía una cama. Ah, no, la tiene Enma. Vale, voy a iniciar de nuevo el día en cuanto empiece directo, ¿vale? Empezamos prácticamente desde cero, espero que me hayan avanzado muchos chicos. ¿Todo para el aire? ¿Se te ha avanzado bastante? Cuando dices avanzar desde cero, ¿a qué te refieres? Ah, no, el día. Ah, vale, 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 vale. Adiós. Yo no he pensado nada. Yo ya tengo golem. Yo no he pensado nada. Vale, vale. Ojo, sí, tengo cama. Madre mía. Qué bien. Disculpe, señor. Vale, a ver. A ver, pueden hacer colegios, muchachos. Ahí, vamos juntitos. Bueno, disfrútenlo, eh. Son pareja, para eso están. ¿Quién es? Estoy hablando con los aldeanos. Ah, vale. Ay, yo soy el que estoy avanzando rápido. Ah, bueno. El pueblo. A ver, que estoy hablando con unos aldeanos, que no es avanzar a hablar con unos aldeanos. Ajá, claro. Lo mismo decís a Newton. ¿De la gravedad? ¿Qué? ¿Qué tiene que haber Newton en esto? Ah, para qué ver. ¿Por qué, Buglan? ¿Qué hiciste Arkham? Hombre, Arkham se le llama. Ah, por cierto, Arkham, puedes entrar. Si está por ahí Arkham, dice que ya está abierto. Que le llame Buglan. Ah, la serie. Se puede jugar Arkham. Como sería una presentación así. Falsísimo el juego. Lamos, voy a hacer un canal para Servio. Bueno, ¿quién es el admin aquí en su Servio? Sí, ¿quién es el admin ante Servio? Deyskorn. Lo pongo en... ¿Arkham? Sí, a ver. No, creo que Arkham también. No, tiene rango... Ah, será yragón. Tiene rango, dragón. Pues no sé qué tiene los dragón. Ahora revisto. ¿Está los rangos de tu propio Servio, Arlamo? Es que los rangos creo que no sirven para nada en este Servidor. Vale, fui dando cosas, pero random. Fui dando cosas, pero random. Ah, bueno. Cualquier tema que yo hago, hey, coptero para el billón. A ver. Coptero para el billón. Coptero para el billón. Necesito grabar. Necesito grabar. Yo, yo, yo. Sí, buenas, buenardas. Su puta madre, Tormentón que va a caer. Vale. Le puse que solo los... Oh, no, rea Tormentón. Que va a caer tan importante. Los suscriptores de Twitch y los monos de montaña pueden entrar al servidor. ¿Qué haces, clanes? A ver, ¿tú qué eres, Selma? ¿Y digamos qué? Yo soy el Slime, creo. Baja, baja. Ah, no, soy el monos de montaña. Baja al servidor de Minecraft. ¿Cuál? Le baje. No, me refiero a uno de texto. Ah, de texto. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno, el otro crea dos alas de voz. Este es para colocar todos los datos. Uy, como no rea. Veta pues, pelotudo. Me cago en la puta. A ver. ¡Dáimelo, creo! Ah. No me morí ni puta idea. Esto que ya lo tengo todo. Le tendría que... Le voy a dar rola a Hedder al segundo. ¿Qué me va? ¿Qué? Te va a robar. Ni siquiera sé dónde estoy yo, mucho menos, eh. Vale, vale. Ah, no puedo bajar. Chichic. Vale, más. Me voy a empezar directito yo también. ¿Quién más será? ¿Ya que lo hice ayer? Vale, listo. Esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler. Esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler donde era el hueco, dónde era el hueco. ¿Dónde era el hueco? Ya empezamos. Vamos a estar jugando Minecraft hoy. para que me muero por lo visto hola esto básicamente dime esto no se puede romper bueno bueno pinches venecos a mi no me digas venecos a mi me puedes decir porteño bueno bajaba porteño cagón hey queda estoy buscando un lugar donde pasa la noche ¿cuánto va de noche? hola ¿cómo estamos? ¿yuki? ¿qué más? ¿yoni? ¿hola? ¿cómo estamos? vamos nervios puede ser más ratico si gusta puedes darme lo que hay que quieras pero ahí es lo principal es que vamos a ver minecraft así que ir preparando que sepas que te tiene en cuenta es el del que hablaste hoy por cierto joni si quieres venir que por aquí está el snagher puedes entrar emiliano emiliano gaitán emiliano gaitán que está colocando zetas en el chat que coma vito yo lo estoy haciendo directo pero no tengo ganas a ver no se me escucha ¿tú ya puedes hacer directo? ¿cómo? ¿tú ya puedes hacer directo? me llevo 50 años de directo yo hago directo yo hago directos en facebook ¿cómo estamos hermosura? no te saludé porque no sé que nos va a escuchar no sé porque la otra vez no lo cambié vale ahora sí ¿qué estaba diciendo yo? che no se escucha del otro lado ¿no? este Johnny si quieres puedes entrar si quieres puedes entrar y que aquí está en la idea no se escuchan los gemidos emiliano gaitán no se escuchan los gemidos del otro lado hay los niños del otro lado ¿están los gemidos? mi vecino me está matando no, no se escuchan a la verga me está matando deje de ahorcar a la vecina no se escucha el otro vecino super bien y termos ahora se va lentamente o la está ahorcando o la está armartijando contra la pared depende de la pared vecina mi hijo está leyendo la biblia vale necesito entonces ahora que lo pienso ¿mataron todos los delfines del spawn? vale a ver sí vamos a empezar esto que estoy desviándome demasiado a ver la idea es básicamente tradicionar al amado a ver para tradicionarme tendrías que estar conmigo ¿no? ya sé ya sé y para tradicionarme tendrías que haber algo que traicionar a ver vamos a colocar el juego en este momento estoy en bolas hola Johnny hola hola ¿cómo está tu patata? hola hola ¿cómo está ¿cómo está tu patata Johnny? ¿cómo está tu patata? ahora sí hola hola mi amor Kikito bebé ¿cómo está? hola mi vida vale vamos a estar jugando a Minecraft ventanas vamos a quitar haciendo configuración al servidor yo no sé si estaba haciendo configuración no tengo el inventario tengo el inventario completamente vacío vamos a iniciar el día nuevo jugando al juego de cubos cuando dices iniciar el día nuevo ah vale vale chicos primero que nada antes que todo vamos a dejar esto por aquí que es para quien quiera entrar no sé qué significa se hubo encima por favor ¿qué significa? hoja de vida a mí me suena hoja de vida no sé por qué hoja de vida era como currículum allá ¿no? currículum mitad sí básicamente o sea por eso se hubo currículum mitad jugando al juego de los cubos vale ahora sí vamos allá vale la idea es básicamente que vamos a primero que todo tenemos que tener mi idea sería conseguir un equipo con el cual andar en el cual ya le propuse obviamente a la mano o sea y a Neider no sé o si Neider quiere ir con 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 Johnny claro con Johnny no sé eso es racismo eso es racismo Álvaro y Bungor muchas gracias por esa reacción esta de besitos mis huevos mis huevos que niño respete vale vamos a colocar aquí voy a colocar el juego que todo le pese el el mejor aquí en el canal de Minecraft tengo no lo como bien dime que van a hacer a jugar Minecraft que van a jugar survival pero que versión la última penúltima porque la última es de 15 y eso que no le anda porque más en serio pobrecito pobrecito el que le está el que le está diciendo que entra a jugar ah bueno yo lo sabía es que yo lo sabía me parece que me parece que voy a tener que se mató el policía ¿por qué? porque pensé que estaban cogiendo y creo que la está matando ay no manez las manos ¿en serio? no sé si se escuchó un video fuerte y ahora está todo que tan callado tengo miedo que la hayan rematado no mismo ya acabaron que te tocó hacer que no te pregunte ah no voy a pagar la placa base lavar solo lavar pero ahora no tengo plata ah pero entonces como que estás estremeando con el tuyo ah si era para eso para que te hay todo eso yo no sabía o sea digo no no la verdad no conocía el potencial de este equipo ¿por qué? tengo bajo el otro ¿no? ay sé vale vamos a hacernos a la mente de piedra yo conseguí botas de de frost de frost ¿dónde las conseguiste? de frost walking ¿dónde? en los barcos ¿que andas buscando barcos en serio la mouse? a ver uno si tiene que ganar la vida dignamente aquí robándole personas muertas a ver se supone que lo primero que haces es coger madera madera la mouse madera yo lo primero que hago es caminar ¿cómo cómo vas a talar antes de aprender a caminar por favor elma la mouse para llegar a un árbol te vamos a caminar exacto o sea la mouse no tienes escuta en esa parte mira yo he aprendido tanto a caminar que ahora está camino sobre el agua esto es esto es nada más porque te robas es un frost walker claro sabes muy bien que eso es por tu robo el frost walker ni siquiera cristo podía hacerlo con hielo pero naruto si imagínate cuando puedo multiplicar panes mira mientras lo multipliques todo está bien como maduro uy que feo ¿no? una persona caminando y que le aparece un nepe más de la nada uy que feo imagínate un multiplicar nepes que raro sería esta mierda inefectivo che creo que voy a vivir en una isla y más raro quien lo dijo la verdad exacto what por qué me está cogiendo esa calidad madre ¿dónde está la mouse? ¿este ahí? ¿se lo hace más? no sé si estoy en el mismo continente que ustedes Alejandro muchas gracias por este compartir hermosura ¿cómo estamos? vale ¿dónde estás la mouse? dime por tenaz voy a ti ¿vienes hacia mí? ¿segura? sí ¿estás muy lejos? te digo 245 64 509 200 es como 200 300 bloques más o menos ¿no? ¿tanto me leje 245 500 inquisidor ¿cómo estamos? ¿qué tal todo lo que está en el día? por cierto antes de que esto se arme voy a mover los de sal a ver ¿me recuerda tus coordenadas por favor? 240 510 240 500 ahí está por orden alfabético se mueve primero a Caín ¿cómo es? es que pose los empecé a mover y los moví primero a Caín antes que a ti ¿cómo así? algo automático que me enseñó Luna el otro día ¿qué? por cierto ¿atrás atrás ¿estás la mouse? sí ¿cualquier con razón ¿cómo otra vez haces? caminando cualquier cosa ay no la mouse eres tonto cualquier cosa que pase dentro del servidor le preguntan a Loon ¿vale? ¿está yo en la otra isla por cierto? pues yo estoy en un contato ¿estás en un pantano? sí más o menos es como que son dos continentes es llegando al pantano sí no son islas están más en un llama islas es que esto no parece una isla es demasiado ah mira acá hay una casa de una bruja la mouse la casa de suegra estaba aquí ¿cómo? acabo de pasar por la casa de tu suegra ah bueno es que yo ya no salí en la llamada ¿de cuál? hay una que me cae bien bueno hay dos que me caen bien ¿cómo fue hacerle dos suegras? dos ex suegras ah vale eso es otra cosa claro la mouse ¿dónde está? yo estoy aquí en la isla en la altea de yo estoy al lado del pantano hay dos montañas que están muy juntitas ahí me voy a salir ¿la vale es que le nada actuales? eh si por dos 40 510 más o menos te digo 230 665 230 665 así ya vale hay dos montañas enormes en el paisaje estoy en una de ellas el señor en una de las montañas pero no te veo exactamente ayate ayate y otra estoy yo ahora la mouse hola tienes esmeraldas ¿qué carajos? una no hables en plural bueno no puedo ver cuántas esmeraldas tienes si la tienes en la mano la mouse por favor aquí me voy a hacer la casa bueno antes la quieras hacer por cierto no está por aquí ¿arcan? ¿arcan? estaba en el ¿cuáres? ¿cómo estamos? ¿a nuestra reunión es que está con un sasto? ¿qué está en mi twitch? si me está escuchando ¿arcan? ¿por qué no caes? estamos empezando a construir esto y pues como quería estar aquí pues para que hayamos armando la casa no sé no sé qué te parece a ver yo me gustaría algo más medieval a ver ¿quieres que las casas sean iguales? o sea podemos tranquilamente que tú hagas una casa y nosotros hacemos otra casa diferente no hola Eli ¿cómo estamos? hermosa me gustaría es hacer una casa que esté conectada por un tubo a otra casa y que en el medio haya una sala de reuniones vale la pregunta es ¿cómo quieres hacer eso? si haces una casa en medio del aire porque yo después hago una bajada que sea un tubo hacia abajo me hago una pecera ahí abajo y después lo conecto con lo resto que quiera ah vale así sí así sí vale necesitamos dormir y no tenemos cama ah sí los phantoms pues aquí no hay vale eso no tengo no hay phantoms porque dormimos hace poco antes de empezar todo esto pero de igual forma me gustaría que me ayuses a buscar lana y a estar colombichas ah vale yo la verdad la lluvia en el servidor me da un poco mi hermosura por ahí dije andaba haciendo nuevas fotos a Lonely ¿eh? OnlyFans el otro día me llevó un aviso de antes de que te ilusiones de una mujer que cobraba digamos que cobraba por caricias de OnlyFans apenas entré OnlyFans así que no sé no tengo ni idea no tengo ni idea la verdad pues en Hegel murió así que esto necesitamos comida lo sé ¿también tienes comida? sí tengo comida y tenía un horno pero el horno estaba en la casa de los ordeanos me acaban de matar está bueno necesitamos este hijo de ida ahora mismo porque voy a estar en el estado y pues no puedo entrar pero cuando entre un pobre de los nuevos dice que un pobre no sé cómo vamos a hacer o sea ¿cómo vamos a hacer los grupos? no sé si quieras que meta un plugin o algo yo puedo buscar plugins pero ustedes verán no vemos si tienes algún plugin que les parezca bueno para esto pues me dicen no lo miro si buenas si buenas buenonas buenonas esperame 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 yo ¿qué pasó? nada estamos bueno estoy arreglando yo algo me dicen necesitas ayuda o algo no estoy arreglando una cosa del del minecraft que yo no ve nada así ah vale hasta que no ve nada bueno al final mi sueño se volvió realidad hombre ¿cuál sueño? maricol rosero gracias por reaccionar al stream tener una serie donde todos pudieran streamear la verdad ya les pongo el juego muchachos esperen un momento que estoy configurando una cosa oh dios maldito vamos a pasar la otra ¿cuánto pago yo a la gama? creo que yo le poniera esto si no se soluciona así valimos madre ¿qué es lo que pasó? insultar gatico el gatico está bien terminar gatico en paz gato humilde es un gato warwick ah cierto la la waifu de la lengua partida me están insultando a mi gato warwick ay no no necesitan tener el gato warwick es un buen gatito es un buen gatito está chila tiene un cigarro tiene un cigarro muchachos respeten al cigarro con respecto a lo del server técnico Arkham ten cuidado porque el servidor tiene 4 gigas como quien dice se lo van a dañar a ver chicos en realidad para los que estén aquí quieran hacer algo bastante pesado pues les pido que tengan un poquito consideración que tienen más 3 gigas podemos aumentarlo sí pero tengan en cuenta que cuesta lo suyo así que exacto sean humildes o sea no no lo exigen demasiado por ese día a ver si quieren hacer algo más si les parece que pueden ayudar estos manes insultando a margatico ¿quién? tiro que me lo está criticando porque tiene un cigarro está fumando la pregunta es ¿podemos hacer tepe a nuestro equipo o no podemos hacer tepe a nuestro equipo ah pues yo no sé si está el plugin de los equipos se supone que sí no pero de momento que no se han pillado los equipos ¿puedes hacer tepe orman? perdón perdón estaba haciendo oye barra barra tepea va a meterle tepea a la mano marcam tú no viste nada ¿eh? ¿qué? hola hola voy a darle a ustedes dos chicos y después meto el tepea ¿vale? yo ahora lo estaba configurando desde ayer así que le he avanzado mucho o sea es esta tarde porque apenas son 100 horas abrí el juego y se me petó ya vale a ver quiero que te haga día ¿eh chicos? la verdad va a ser una configuración asesinada porque quiero joder yo opino que de día no sé pero mi casa jaja ¿te importa tu casa? tú ya explotaste pero mi casa no mames ahí se restableció ya el directo se supone mi puta vida en serio la mouse ¿dónde quedaron mis cosas? ¿cómo debe ser? no mames o sea literalmente acaba de manchar de sangre tu entrada muchas gracias por la reacción mi entrada mis cosas mis cosas bueno me dicen si se ve bien el director porque como lo tengo que reiniciar ¿qué pasó con tus cosas? ¿no? ¿pudiste mis cosas? no bueno ya perdi otra vez mis cosas ah chinga yo también perdi otra vez mis cosas porque me asustó un creeper tu no duro más de ¡NOOOOOO! tú no tendrás que dar lag ¿no? ahm creo que no ah bueno pero que me mata este tipo porque la verdad mata a mi pelotudo yo opino que para sacar el agua sí ¿ahí ya se veía muchachos? vale ahora me tiene que dar lag vamos anotando los 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 equipos qué gente tan humilde dejaron una mesa de craster oye conseguí bambú ¿quieres el de los equipos? ¿es bueno? uy acá están tus cosas ¿eh? ¿qué? ¿algo plugin de equipos? ahí la verdad la verdad no he visto ni uno así quise señalar y le metí un guano en caso que fue el lito tengo tengo un problema porque me va a tocar no sé cómo se desactivaba bueno creo que eso es para el permission no sé si es segura ¿vale? pero ¿cómo se desactivaba lo de la guante lo de la guante? esto es una pregunta para los que lo vean desde youtube ¿cómo quieren que lo suba lo suba en plan todos los directos juntos en episodios o resúmenes? yo lo voy a hacer editar ¿qué te parece la mamá si comes un directo y lo editas? ¿pvp o miedo? pues la verdad miedo porque yo hace rato no practico pvp así que ¿puedes recoger la mamá la mamá la mamá le tiene miedo al éxito ¿eh? le tengo miedo a soportar ya a soportar cosas bueno la gente finche es todo nazis la explosión ah vale ¿sneider? dígame la mamá le tiene miedo al éxito no quiere editar un video para subirlo a youtube ah sí creo que de las veces que lo he visto que supuestamente edita ha editado uno y creo que lo eliminó el canal no le digo todo minecraft sí minecraft sorry minecraft minecraft quiero intentar dejar un poquito a ver no no te lo tomes a mal quiero dejar un poquito el heilo para no acabarlo tan rápido porque es que estoy notando que me voy a acabar el heilo muy rápido y no puedo jugar al heilo 5 buenas tardes buenas tardes no me puedo jugar al heilo 5 por lo que es razones hola emanuel ¿cómo estás? ¿cómo va todo? por fin ya no no todo bien todo correcto todo bien todo correcto quiero jugar al 5 ay todo esto de pronto tranqui igual lo digo porque me gusta mucho el heilo y por eso no quiero tampoco mira funciona para usarlo más de tiempo o sea lo jugaré obviamente el team pero no tan todos los días como lo estaba haciendo para no llegar a ser rápido al team ¿por qué se me gusta nada para el team si no puedo jugar al 5? intenté correr con el chip ya es que no es que intente correr es que ya los juegos que estoy jugando ya me tienen un poquito como mareado yo estoy acostumbrada a correr con el chip no yo no es que a mi por lo que me toca en el gta me toca correr con el chip y en el flores también no estoy consiguiendo comida damos comida para mi eso es los wars está bien si tiene razón puedo jugar los wars están cocinados no es Raúl todo bien me alegro muchacho esté todo bien vale van a ayudar en el Halo Infinite y más en el 2 es Cagir entonces de repente es verdad como va la mierda ya de los de los caleños nazis ah ya están más calmados los caleños la verdad creo no es segura a ver lo digo es mi percepción de lo que veo por ahí o sea es que está fuerte acá está acá es todo fuerte porque pintaron o rompieron la estatua de los héroes podemos hacer mini torneos no quiero decir más cerca de que ya se calmó todo o que siguen en este para que quieres un bloque en comando sargan a ver para que un bloque en comando sargan no sé a ver si me da una buena buena rata me da una buena rata que te salude bien Michael what the fuck Michael no quiere que lo salude de porca suena se pide a Jason a ver a ver vamos a tus manes pinche chat ya tengo un chat tóxico en el report yo pues ahí vamos ahí vamos un poco un poco duro la situación pero pues Enma en serio ¿Neder está lloviendo allá donde estás tú? yo estoy dentro de una cueva pero si está lloviendo por cierto me compré un logo del jefe ¿en serio? de la serie batalla en el anillo así que tengo al jefe del halo 1 ay que bonito qué pasa Michael todo bien como anda la familia los nietos la suegra ¿quién es? ¿por qué odias a Michael? claro no sé se está odiando solo ¿a qué? vale vamos a ver mixto conmigo eso y por dos tengo un corazón bueno no dos corazones ¿qué? ¿crayaste el servidor Arkham? todo lo que sea potencialmente crashable no Arkham ya me lo estoy viendo venir ¿qué hizo Arkham ahora? ¿no te acordás que te conté que una vez estábamos viendo estábamos tratando de hacer un comando para que aparezca un castillo y y cuando le dio Arkham empezó a hacerse una torre de comandos y yo dije uy qué bonito Arkham parece que está funcionando y lo dejé de escuchar y empezó y se quedó tildado lo último que recuerdo de eso de ese servidor fue una torre de comandos justamente porque el jesú a ver vamos a hacer eso con caro o sea no pienso meter sus comandos tan rápido los bloques de comandos están habilitados más no lo voy a meter tan rápido no lo voy a meter hay pinche zombies estresantes y mira que yo no sé mucho de lo que de comandos lo máximo que dice fue un un minijuego que hice con Eric nada más bueno y con el que también es ah pero ibas a hacer eso o si a ver me funciona dice el otro herman quédate cerca de la casa por favor muchas gracias hermosas ¿cómo estamos? a ver un man se mueve un escudo porque vive esto está peor que Venezuela están tirando rocas no veo una sola ¿cómo se llama? oveja uff yo tenía no sé cuántos de comida y me morí y perdí todo jaja salió por cierto está inhabilitado hasta que hagamos evento el dragón es para matarlo entre todos ¿vale? entonces dice y si ponemos un generador de dragón si alguien quiere matar al dragón lo mata pero lo revive ah o sea te ha hecho trabajo doble no pues qué chido por eso la idea es que lo matemos entre todos el dragón ¿no? la bota de pero igual cuando camina no sé como si es la persona de la familia ¿sabes? ¿no hay de? ah no sé a mí no me miren piensa que no fuiste tú la idea de la tía me pongo un ladrón chupata chupata estoy consiguiendo comida nada más me lo acá ya me había roto me voy pero te juro que me va que más al rato volveré dale Michael nos vemos ay qué bonito por las hombritas por las hombritas mi mano ya está llegué y es Michael y es Michael y es Michael y es Michael o caña vi que vi que alguien racho no pero no sé tengo cuatro cuatro lanas hola Mauricio como andamios como va todo a ver Mauricio ah pero fuera un stream de LOL ay si no se acerca pero el del cubitos claro a mí me pasa con el LOL mucho y poca gente se acerca al LOL no sé a mí en el LOL si casi no es que el juego es el juego eh bro ahora eres un otaku Michael todo bien como andamos bro aunque mira que a mí en Twitter les gusta o sea me han pedido que hay un plugin que te permite separar la shulker box de equipo dime Michael como así o sea que la gente de un equipo tenga su shulker box que o sea o sea o sea que compartan shulker porque no se fuera un ender chest no shulker no es bond eh si bloques de end no ender chest pero que el contenido del ender chest de un equipo que dificultad está esto que es normal no se comparta con los del otro equipo no encuentro ovejas no está en hard no está en hard seguro que no está en hard sonriose no lo que pasa es que si no estaba normal su madre que sigue lloviendo ya pasó ya pasó una hora que está lloviendo pues que llueva que no te puse la lluvia me parece rica la lluvia si alguna vez has salido a mojarte mientras llueve y no tengas que llegar con un traje a la empresa o algo así es riquísimo no no me gusta la lluvia y menos en Argentina está toda la ciudad mal hecha te viene una manejada de agua y de repente terminas con basura hasta la nuca como así hola Hermana como estamos Kike que tal todo en Argentina estamos con la misma con las mismas tuberías de la época colonial y cuando y cuando se inunda y se ven los mojones de la gente y Daniel como estamos siempre se inverte bueno no me encanta en realidad pero pero como estamos estamos trabajando aquí sin querer solo di patata si estás vivo mira lo adiviné gracias patata oh encontré lo que está buscando un montón de penes gigantes saliendo de la tierra uy la maos que es hablar de pitos porque siempre quieres hablar de pitos dije pene no pito peor aún dije pene lo dijo lo dijo pues sí que no puedo decir pene mami vale John ya no está John se murió que lo que a todos que lo manden es otra cosa pero no sé ni que no puedo decirlo perdido John ya no está John se murió mira que me parece súper 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 gracioso porque últimamente en lo que vienen siendo el último mes no me ha llegado no me ha llegado no he tenido que bañar a nadie por bueno he tenido que silenciar a nadie me ha tenido por mandar putopollas que en México está construida sobre un pito grande ¿sí? ¿qué era todo? ¿a qué te gusta cantar de pitos la maos? fue a Arkham no yo que man vea ya ya me pusieron en mentalizado al John también en decir eso vea ahora estoy diciendo que en México se construyó sobre pitos ¿qué es de eso la maos? pregúntale a Arkham dijo que estaba construida sobre un pito gigante no pitos ¿unos hijos de puta de stickers o qué? que van a ser pues nada Emanuel esto va a ser un survival tipo pvp también tipo de fathions en pocas palabras básicamente está cubrido sobre el pitorro pero pues por ahora por ahora es survival se supone que tengo tengo que buscar montín así que tengo que esperar a John que reviva su patata y a Jesús que reviva de los muertos porque está muerto ahorita la maos a punky ¿verdad? ¿te te pegan a mí? sí vale los te pegan vamos a habilitarlos solamente para los te pegan por ahora por ahora va a ser survival como tal survival técnico si alguien quiere entrar ya saben tienen en la descripción los enlaces de los servidores con cualquiera de los que entren y nos digan por allí les decimos cómo entrar si quieren entrar la ideal sería que pudiese el streamer también pero bueno no se puede seguir eso a todo mundo obviamente yo tenía un agujerito muy chiquitico y está detrás de su pulgito casi me mato vale chicos entonces quedamos en que los dos los dos si me estás esperando a mí mejor sentado porque te vas a cansar de esperar como que me va a cansar ¿qué te vas a cansar? 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 dígame no que sí puedes dormir ahhh uy o puedes traer el segundito para que pasemos de miedo bueno pero ya están durmiendo los dos voy a acabar el primer episodio